BATACHE SUPER GENIAL ESTA RAP RIDLEY CONTRA BAUSAR VAMOS Vengo de Norfer a enfrentar al rey de los cubas Por encima de tipos no estados a mi altura Este pirata espacial hará que caigas a la nada Aunque para ti se va a sentir como caer en lava Si no te encuentro en esta refuego con el tuyo Pues en fuego contra fuego con una misera Te destruyo Yo haré con tu reino a ver si cojeras Tu vuelo de rap conmigo siempre es una obis idea Esa flor no es suficiente si tu quieres destrozarme Tu paliza será como mi reino bastante grande Solo con una rima puedo mandarte a las sombras El hecho de que tengas tantos clores me saca de onda Puedes lanzarme a la lava pero siempre sobrevivo Poco me importa estar a tu altura igual te derribo Tampoco me de guía para lograrte superar Pues escupo florelita que en ti puede explotar Tu hueso fue puro hueso ante mis rimas impactantes Estas un tonto hombre barriga hombre eres bastante Siempre rescata a la princesa que secuestra Si se trata de incursiones lo más fácil que esta bestia El combate en mi fase no me hacen falta mis tropas Comparadas con las tuyas estas me asombras poderosas Ni el tendero sabe con quien andas casado Aunque lo cierto es que varias de tus parejas te dejaron O lo que te dieron para soltar esas tontas rimas Eso acaso era feizo ni con eso tu ganarías No se como fueras bien con unas alas tan pequeñas Y mas grandes que tus chances de ganar esta contienda No tienes fama de enemigo principal Y tampoco la tendrías si fueras jefe final Hasta tu cola sufre los golpes que mis rimas ofrecen Lo mejor es que te rindas si no puedes defenderte Decenas mas mis clones recuerda a tu versión princesa Creo que la super corona es lo que mejor te queda Se revuelvo mas fuerte en la tierra la tienes perdida Dejo de un dragón muy astuto ya provoque tu caída Tal como lo hiciste en Céves ya vente de esta batalla Para volver a tu tierra pues tus rimas fueron malas Y aquí termina esta riña pero que la desamusara Ya sabes que un rey siempre tiene ventaja en tu pirata Contestas los cogrinos de fuego